Hola que tal mis queridos adultos mayores, bienvenidos a un nuevo video en este su canal ADC Noticias Mi gente hermosa espero que se encuentren bastante bien en este día tan hermoso sábado 2 de diciembre Mis queridos amigos les deseo que tengan un hermoso mes, un bonito mes para cada uno de ustedes que están aquí día con día escuchándome Me gustaría saber también por supuesto saber desde que estado me escuchan para mandarles un enorme saludo ya en casita Espero que se encuentre bien, les deseo que siempre 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 se encuentren bien mis queridos adultos mayores De antemano agradecerles por su enorme apoyo que me han estado brindando en este su canal Amigos quédense conmigo ya que en este día les traigo información sumamente importante Tenemos información que se acaba de lanzar por parte de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Hoy 2 de diciembre tenemos grandes noticias, grandes sorpresas por parte de nuestro presidente Yo sé que les va a alegrar muchísimo escuchar esta noticia ya que este mensaje que hoy les preparé El presidente Andrés Manuel López Obrador lo acaba de lanzar para todos los adultos mayores Y no olvidemos de apoyar al presidente ya que en estos momentos él necesita muchísimo apoyo mis queridos adultos mayores Vamos a escuchar rápidamente al presidente y nuevamente regresamos Desde luego con el respaldo y la participación de nuestro pueblo Han sido también fundamentales los programas de bienestar Que han permitido dispersar recursos hasta en las más pequeñas comunidades del país Y en todos los pueblos y ciudades No hay en el territorio nacional una localidad En donde no llegue un programa de bienestar Quiero terminar Diciéndoles que esta lucha ha sido y seguirá siendo para el bien de todos De indígenas, campesinos, obreros, comerciantes, maestros Servidores públicos De comerciantes, de empresarios Porque hay que entender bien lo que significa La frase de que por el bien de todos Primero los pobres Y eso es lo que venimos haciendo La paz, la tranquilidad Son frutos de la justicia Porque repito, la paz es fruto de la justicia Por eso vamos nosotros A continuar Con esta política En el tiempo que nos faltan Diez meses Y deseo Con toda mi alba De que Haya continuidad Con cambio Que les pareció esta gran noticia Mis queridos adultos mayores Cuéntenme Que les parece con este gran mensaje Que acaban de escucharte Nuestro presidente Así es adultos mayores Una vez más Queda confirmadísimo Que una de las grandes prioridades Del presidente Andrés Manuel López Obrador Ha sido el brindar un bienestar Un apoyo económico Para todos ustedes Los adultos mayores 65 y más Personas con discapacidad Y madres trabajadoras Por eso no olvidemos De compartir esta gran información Que nos manda el presidente Andrés Manuel López Obrador Este gran apoyo Que él siempre nos brinda Y como lo acaba de decir Como lo acaba de decir el presidente Por el bien de todos Primero los pobres Él busca brindar un mejor apoyo Para todos Para que cada uno Que lo necesiten Puedan sustentar sus gastos Y no se sientan obligados De trabajar Ya que muchos de los adultos mayores Continúan trabajando Es bastante desgastador Apoyemos adultos mayores Para que el presidente Andrés Manuel López Obrador Lo considere bajar la pensión A 60 y más Ya que más personas Tendrán la oportunidad De recibir este apoyo Ya que para esa edad También ya no deben de trabajar Sino al contrario Descansar Llevar una vida tranquila El presidente ha dado Lo mejor para cada uno De ustedes No olvidemos de apoyar Y dedicarle un bello mensaje A nuestro presidente Ya que ahora La pensión bienestar Se ha convertido En un derecho Para todos los adultos mayores Y antes no era así Antes era todo lo contrario Que solamente unos cuantos De los adultos mayores Que podían recibir De esta pensión También sucedía Que no todos los adultos mayores Les llegaba su pago De la pensión bienestar O les llegaba Incompleto Y bien Mis adultos mayores Como también sabemos El presidente Llegó para cambiar todo Y todo ha sido para un bien Hoy en día Millones de adultos mayores Reciben un apoyo Y para dentro de un mes Estarán recibiendo 6 mil pesotes Y bueno Ustedes se sienten felices Con esta gran noticia Cuénteme adultos mayores Si se sienten felices Con este apoyo Que el presidente Anno nos brinda Cuénteme del 1 al 10 Cómo se sienten Con esta gran noticia Adultos mayores Cuénteme si se encuentran Felices Contentos Ya que Dentro de un mes Estarán recibiendo Su pago De 6 mil pesos O se aprobará También El pago mensual Recuerde que también Se está planteando Eso de Si se aprobará El pago mensual O bimestral Bueno El pago mensual Si llega a aprobarse Recordemos que va a ayudar A muchos de ustedes Va a beneficiar A muchos de los adultos mayores Amigos adultos mayores El presidente Anno Recalcó Que solo Le queda 10 meses Para su retiro Y por eso Necesita sentir Que cuenta con el pueblo Con el apoyo De cada uno De ustedes Ya que aún Tiene grandes Proyectos Él busca Y desea Con toda su alma Que se siga apoyando A la transformación Ya que Él lo que quiere Es lograr Brindar tranquilidad Felicidad A cada uno De ustedes Los adultos mayores Me sorprende muchísimo Todo ese gran apoyo Que ustedes Les han brindado A nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador He estado leyendo Sus mensajes Hacia el presidente Y la verdad Es muy bueno Y yo les agradezco Por todo ese enorme apoyo Que le brinda A nuestro presidente Ya que de esa forma Podemos apoyar A nuestro presidente A que más personas Lo escuchen A que más personas Vean este mensaje Que él Día con día Nos está mandando Sigamos apoyando A adulto mayor Ya que así Hacemos que el presidente Se motive Siga con los grandes Proyectos Y sepa Que no está solo Sino que tiene El apoyo De cada adulto mayor Bien mis queridos Adultos mayores Esta ha sido Toda la información Pues el día de hoy Yo me paso a retirar Sin antes A agradecerles Nuevamente O por segunda vez Por su enorme Apoyo A este Su canal No olvidemos De apoyar A nuestro presidente Recuerden que ustedes Son la prioridad De nuestro presidente Por eso Apoyemos Dedíquenle Un bello mensaje Para que pronto Sea aprobado El pago Que pronto Sea aprobado El pago mensual Disculpen O también Que baje La pensión A 60 y más Ya que así Le daremos La oportunidad A más adultos mayores A que puedan recibir De este apoyo Económico Ya que hoy en día Se ha convertido En un gran derecho Para cada adulto mayor Bien mis queridos amigos Yo me paso a retirar Nuevamente Les deseo Que tengan Un excelente Fin de semana Un bonito 2 de diciembre Y nos vemos Hasta un próximo Video Vídeo